hemos creado un documento donde os decimos cuáles son los mejores contenidos los contenidos que mejor funcionan en linkedin en base en nuestra experiencia diferentes estrategias para que podáis realizar vuestros contenidos podáis aplicarlos e incluso automatizarlos si queréis bien vamos a hacer un repaso de cuáles son los contenidos que mejor nos están funcionando a nosotros contenidos el post de de acuerdo o en contra es una estrategia que funciona muy bien porque le pides a la gente que participe básicamente os pongo también ejemplos de nuestros resultados un poco para que veáis como como lo hacemos como los enfocamos para que os dé ideas y para que veáis un poco la repercusión siempre la gente le encanta la crítica no el general este tipo de debate más en redes como el link ejemplo a un poco la opinión sólo existen dos departamentos ventas y soporte de ventas todo lo demás no importa qué opinas como es un mensaje súper pequeño hay mucha más historia aquí 52 comentarios y 26 me gustas o interrogantes de lo que sea bien el objetivo generar ruido 11.000 visualizaciones muchísimas visualizaciones para un solo post normalmente los post revisar los vuestros si queréis yo tenía antes 100 90 200 visualizaciones hasta que empecé a estructurar los de una manera más lógica no y de buscar esta estrategia a la hora de generar los post más ejemplos de post historia sobre algo que no funciona criticar cosas criticar cosas para ver un poco lo que funciona lo que no funciona poco bueno para que veáis ejemplos también no lo tenéis en el documento pero porque veamos algunos hay una moneda que se debe tener en cuenta se llama atención cuesta mucho conseguirla hablar un poco creando dogma siendo experto de lo que hablas y demás bueno pues 7.000 visualizaciones lo puse ayer pero bueno son 49 me gustas 8 comentarios bueno tenéis un montón de ejemplos de post aquí de cómo conseguir una reunión de cosas que funcionan también buscando ese pelín de polémica y son pues yo os digo que no no se comparte nada no se pide el comentario nadie simplemente buscan criticar algo no o aportar un poquito de valor 133 me gusta 68 comentarios 20.000 visualizaciones pues mucho engagement mucha repercusión no simplemente posteando de una manera un poquito estructurada trabajo sobre ver sus vida esto también funciona muy bien eres adicto al trabajo y tienes problemas con en todo esto es para ti temas de fracasos también funciona muy bien el post sobre los mejores jefes los mejores empresas o lo que me pasó y fue terrible mi jefe se dio cuenta bueno nos damos diferentes ideas temas de webinars por supuesto en este caso pues nosotros vamos a hacer un webinar la semana que viene y pedíamos a la gente bueno decimos que se apuntase en un webinar que dejase en un comentario tratamos 123 comentarios 30.000 visualizaciones pues si quieres asistir al webinar déjanos un comentario bueno sabéis que los comentarios por supuesto funcionan fantásticamente bien el link es lo que mejor funciona para que el algoritmo te promocione los comentarios citas de gente importante guión de cine esto le encanta a la gente los los que son de tipo de guión de cine y últimamente también hago bastantes de estos vendedor 1 comprador vendedor 2 comprador vendedor 2 no sé qué bueno contando como una historia pues mira tres mil quinientos me gustas y casi 300 comentarios no aquí no pido comentario no no vendo nada simplemente es crítico la forma actual de hacer las cosas que es algo que tiene una fuerza brutal el criticar en este caso hola te puedo ayudar en algo no no gracias terminando el decir lo estás haciendo mal con algo real cómo sería la mejor forma de hacerlo pues yo te lo explico y 170 minutos de la verdad que ha sido una burrada no me esperaba tanto pero sigue una estrategia ya no está hecho a lo loco es lo que quiere decir que tiene una estructura y no porque lo haya inventado yo no ni muchísimo menos por supuesto hemos estudiado otra gente como lo hace hemos visto cómo lo hace la repercusión que tienen otros otros post de bueno de otros autores en linkedin y hemos intentado hacer nuestra propia metodología cosas que he aprendido secretos esto también le encanta a la gente el hablar de secretos o lo que nunca sabías o si quieres llegar a alcanzar lo que sea 10 errores de los emails fríos por ejemplo está tratando intentas formar aquí un poquito más 7.000 visualizaciones funciona un poquito menos porque no creas tanta polémica no pero bueno las unas reglas básicamente pero bueno 60 y 12 comentarios y 50 me gustas en este caso no es tanto como los otros pero es muchísimo aún así por escribir un simple post que después podéis utilizar también nos habéis visto nosotros cada post que ponemos aquí lo ponemos el mismo en twitter y el mismo lo mandamos por email el mismo no hace falta crear siempre lo digo n cantidad de contenidos hace falta crear unos específicos y reaprovecharlos lo máximo posible hay que darle la vuelta yo seguramente dentro de tres o cuatro meses postearía lo mismo voy a reutilizar todo lo que hago no no voy a crear nuevo lo utilizo y le cambio alguna cosilla pero no no tiene mucho sentido estar pensando cosas nuevas todo el rato bueno y tenéis diferentes ejemplos de post de infografías si alguien tiene interés de ejemplos no que podéis hacer pues por ejemplo esto es de regalar cosas también funciona muy bien que esto es seguro que lo típico de déjame un comentario y te mando el documento estos funcionan fenomenal en este caso bueno este también fue bastante de herramientas de b2b 1900 comentarios y 1900 casi me gusta 233 mil visualizaciones claro es una locura es una burrada no el alcance que consiguió este documento y muchísima gente pues nos ha llegado porque ha visto documento tal pero esto al final no vale nada este documento no sirve para nada lo tenéis la academia pero nadie se va a leer todas estas herramientas ni las va a utilizar esto no no es lo que funciona pero pero a la gente le encanta este tipo de recopilatorios no y esto lo usamos también después para aportar valor lo usamos en las demos lo usamos los emails que mandamos bueno la academia gratuita que es nuestro link magnet y reutilizamos todos estos contenidos pero como veis tiene un alcance brutal brutal para que vuestra red os vea entonces si creáis documentos que sean útiles para vuestra red cuando hayáis construido cuando vayáis construido en vuestra red de recursos humanos o de ventas o de seguridad o de lo que hagáis vuestra red le tenéis que generar documentos de este tipo no para que finalmente los los vea y bueno 20 estrategias que hemos generado para que veáis un poco los diferentes tipologías de contenido que podéis utilitario Gracias.